Hola, soy la oficial ayudante Rocío Belén Cabrera y hoy veremos algunas sugerencias para que tengan en cuenta a la hora de practicar su deporte con óptico favorito y juntos prevenir accidentes y preservar la seguridad. Es importante que a la hora de practicar windsurf tengamos en cuenta utilizar siempre los chalescos a la vida, tabo de seguridad y demás elementos de seguridad. No salir a navegar sin dar aviso a algún familiar, amigo, club, parador o autoridad a fin de poder solicitarle socorro. No navegar durante la noche. Utilizar siempre neopren o chalecos a la vida de colores llamativos a fin de facilitar la búsqueda o rescate en caso de ser necesario. Siempre consultar pronóstico antes de salir y respetemos las medidas de seguridad para evitar accidentes y pérdidas de vida. Seamos responsables para que una navegación sea un disfrute y no se convierta en una tragedia. ¡Gracias!